Hola amigos, soy Greg Austin y el manual del usuario AXX nos aconseja que en un restaurante si lo queremos pasar fantástico, no hay que aplicarse AXX en la parte superior, hay que hacerlo en la parte inferior. Esto si que es beneficio amigos, comuníquete con nuestro servicio técnico el 4126 AXX, Márcales el camino correctamente.